¡Adiós! 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 ...quiero recortar a estas manolas Contentos bac DDT ¡Adiós! En la que ha pasado, donde está el camino de la paz En el futuro de tu ojos, en el cielo Que la luz, en el futuro de tu ojos En el futuro de tu ojos, en el futuro de tu ojos En el futuro de tu ojos, en el futuro de tu ojos Gracias, ya funciona, funciona Me quedes ahí. Me quedes ahí. Me quedes ahí.